Bienvenidos, bienvenidas a las actividades finales, ¿sí? Mientras usted busca el cuento Un travieso en el zoo, página 79, le va abriendo, es esta, ¿dónde está la jirafa? Ahí, téngale abierto en esa página. Vamos a repetir el ejercicio del zapatero. Acuérdense del ejercicio del zapatero. Eso, ahí le voy a tener un ratito. Y le voy a llevar al video del zapatero. Acuérdense la media, una media. Recuerde que dijo de mamá o de papá, eso, una media, porque si cogemos las nuestras son muy pequeñitas y no nos sirve. Tiene que ser una media. Acuérdense del ejercicio, envuelvo, desenvuelvo, envuelvo, desenvuelvo. Sí, estiro, cierro, estiro, cierro, plan, plan, plan. Ya, a ver, voy a ver si ya llegaron las medias al primero A. Vea como la media de Eric Sebastián llegó en helicóptero. La de, ¿quién más es que llegó en avión? La de Paula Camila. Ya, muy bien, muy bien en avión. La mía llegó en trolebus nomás, en trolebus. Me demoré un poquito. Listo, vamos al video. Se está bailando así que me está caída en avión. Bueno, bueno. Listo, vamos al video. Vamos, solitos. Envolviendo, desenvolviendo, estira, estira, pam, pam, pam. Otra vez. Envolviendo, desenvolviendo, estira, estira, pam, pam, pam. ¿Ya? ¿Listos? Zapatero a remendar, los zapatos sin parar. Adelante, otra vez. Zapatero a remendar, los zapatos sin parar. Arriba. Zapatero a remendar, los zapatos sin parar. Otra vez. Zapatero a remendar, los zapatos sin parar. Muy bien. Doblele la media. Póngale a un ladito porque ya no la voy a utilizar. Y continuamos con nuestro cuento de hoy. ¿Listo? Ya. Vamos. Atentos. Atentos. Coja su resaltador. Coja. Cojale al resaltador. Y empezamos el día de hoy con la vocal. Déjeme ver qué vocal empezamos hoy. Aquí tengo la planificación. Hoy empezamos con la I. A ver. Entonces, usted va a buscar la I, pero facilito. Solo va a encontrar tres nomás. Vea. Facilito. Solo tres. Listo. Vamos. Ya sabe. Encuentra y se está escuchando la obra literaria. Cuidado con que esté. Profe, profe. Ya acabé. Listo, mis amores. Continúo. Dice. Pero aún nos falta adivinar. ¿Cuál es el animal más alto? Dijo una maestra. Pistas, pistas. Gritaron todos. En medio de la pradera, un poste va a la carrera. Yo sé, yo sé, yo sé, dijo una niña. Es la jirafa. Mire, como es tan alta, tan alta, le dijeron que parece un poste a la jirafa. Listo. Ya, muy bien. Muy bien. Como ya encontramos en la página 79, damos la vuelta. Dele la vuelta a la hojita. Dele la vuelta. Ya, muy bien. Bien, en la siguiente, usted va a encontrar la A, 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 A. En esta, en la ochenta. A ver, voy a ponerle acá la A para que usted sepa dónde está la A. La A. Y va a encontrar, facilísimo, facilísimo, solo va a encontrar cinco A. Ya, vamos. Cinco A va a encontrar. Listo. Ya. Ay, debo dejar de compartir. Ya, muy bien. Continúo. Mire, ya estoy en la ochenta. La animada conversación se interrumpió cuando se escuchó la voz de uno de los guardias. Bienvenidos al zoo. Pedimos a los niños seguir las siguientes normas. A ver a las orejas. Las normas son reglas que debemos cumplir. Dice, no metas las manos a las jaulas. Primera. No dar alimentos a los animales ni molestar. Segunda. Tercera. 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 Seguir las rutas y los caminos. Y la cuatro. No alejarse de los adultos. Vea qué importante. Si meto la mano en la jaula, si meto la mano en la jaula, me puedo lastimar. Si le doy de alimento a un animalito, lo puedo enfermar. Porque los animalitos no comen nuestra comida. Seguir las rutas. Si yo no voy por el caminito con el grupo a donde fui al zoológico, me puedo perder. ¿No? Y no alejarse. Claro. Si yo voy con mamita, papito, siempre estar cerca mirando dónde está. Muy bien. Como ya encontró en esta. Qué rápidos que son. Ahora me voy a la ochenta y uno. Cuenta y uno. Va a estar más facilito todavía. Le voy a compartir mi pain. Va a encontrar ahora la vocal U de uña, U de uva, U de uno. Y solo va a encontrar cuatrito. Nada más. Mientras Clau le sigue leyendo. Atentos. Atentos. Abrirá las orejitas. En uno de los grupos iba Sebastián un niño de cinco años que era más travieso que un mono. No sé cuántos. Cuenta sus. Cuenta sus. Escuchará. Más arriesgado que un tigre y más inquieto que una ardilla. ¡Guau! Desde hace una semana venía planeando travesuras. Veamos qué pasa. Llevaba en sus bolsillos repletos de caramelos para brindarles a los monos. Quería probar qué sucedía con una mordidita de felino. Felinos son los gatitos, ¿no? Los tigres, ellos. Perderse de la vigilancia de los profes. ¡Oh! Se iba a esconder. Pero sobre todo quería pasear libremente por el zoológico. Iba de aquí para allá, corría de una jaula a otra, trataba de subir las vallas protectoras. Son esas rejitas que tienen los animales. ¡Qué travieso este pequeño! ¡Oh! ¿Cree que todo va a salir bien o pasará algo? Ya vamos a ver qué pasa. Ya vamos a ver qué sucede. Vamos, unita más, unita más. Busque dónde está el león. ¡Eso! Solo voy con la ultimita, la de león. Ya. Eso. En la de león, que es la ochenta y uno, por favor va a encontrar la E de elefante, la E de escalera, la E de enano. Y va a encontrar unas seis E. A ver, vamos a buscar. Hay muchas E. Usted va a contar seis y nada más. ¡Listo! ¡Oh! Escuche, escuche qué pasó. ¡No sé! Dígame, mi amor. Su profesora estaba agotada de tanto perseguirlo. ¡Profes! Escuche, mi amor. Y ahí me pregunta cualquier cosa, ¿ya? La profesora estaba exhausta, agotada, porque lo persiguió por muchos lados y le llamó la atención. Sebastián, Sebastián, no corras. Sebastián, no se te ocurra meterte dentro de las jaulas. Sebastián, Sebastián, Sebastián. Cuando llegaron a la jaula de los felinos... ¡Oh! Es decir, donde está el león. Verá, Alex, está enojadísimo ahí en esa foto. Metió su dedo flaco entre los barrotes. ¡Ah! Ahí nos vamos a quedar. ¿Qué le pasará a este Sebastián por andar de sordito? Vamos a ver qué le sucede. ¡No sé! ¿Sí le ve esa cara de pícaro? ¡Ay, que ha hecho travesuras! Mañana vemos qué dice ahí. Cerremos el cuento. Ya, ciérrele. Se va a descansar porque usted ya trabajó. Ya, ciérrele al cuento. ¡Eso! ¡Muy bien! Aguardar y ordenar cada cosa en su lugar. Un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. ¡Muy bien! ¡Listo! Eric Leónel, me vas a asustar con esa cara. Nos despedimos rapidísimo. Chao, chao, chao. Mañana volveré. Me voy a mi cuartito. Me voy a descansar. Y por la tardecita. Él deberá ver. Chao, chao, chao. Mañana volveré. ¡Mamá! Una linda tarde. Que Dios los bendiga. A comer todo. Dormir temprano y ayudar en casa. Bye, bye. Bye. Bye.